Hola chicos, estamos acá en los estudios de Radio RTL, Radio Tropical Latina. Me encuentro acá con Jimmy y con Fabio Maximiliano, que está en el estudio en este momento. ¿Cuál es mi mamá? ¿Cuál es el resultado? Ojalá ganemos. Ojalá ganemos. Y lo hagamos cagar chupándolo. ¿Fabio? Zampoña a la dos. ¿Ya? Parc. Tres. Tres. Ya. ¿Y Maximiliano? Tomas Maximiliano. Ya. Tomas Maximiliano. Tomas Maximiliano. Oye, vamos a saludar, ya que estamos ahora todos, vamos a saludar a nuestros oficiadores que nos acompañaron con el la carne, que yo ahora voy a cocinar. En mi posición. ¡Eso! ¡Vamos a cocinar! Aquí están los estos. ¡Mira, espantaraba! ¡Oye, hijo individualista! Oye, estamos gracias a los tres chanchitos y a Entre Cortes. Ellos son nuestros oficiadores por el día de hoy. Bueno, y esperamos que ganemos, ¿no es cierto? Todo lo más bueno. ¡Chau! ¡Muy bien preparado! ¡Mensaje en marzo, cuido! ¡Oye, chiquillos! ¡Guay, chiquillos! ¡Vamos a empezar el partido! Nos vamos a quedar! ¡Están en tiene mierda! es la misma como un mes loco vamos a tocar y lo jugamos igual no, pero tú, es equivocada ya son muy ratones los frianos no han llegado no han llegado una vez bueno, nosotros igual eso es para que grabes un dron, no? si no, el Spiderman esa hueá es la cámara del hombre araña de Peter Parker Violeta, pásame tu chorizo Violeta, yo te lo cuidaré Pichi, no te cruce por la cámara ¿Por qué? ¿Tengo un bruto? ¿Tengo un bruto? ¿Yo? Toco en... los que tocan las piernas tocan los genitales uno toca con el pico como una p... ¿Qué significa este desorden? Están aquí, viel lago ¡Ududú, el arqueo! No, el arqueo, el arqueo. No, se paga la otra ¡No se paga la otra! ¡No se paga la otra! ¡Ay! No vas a poder más tumbar Igual dices que solo esto huele sin mina ya No tienen derecho a... No tienen derecho a amar Ya está llegando Diego ya aquí con toda la carne ¡Vamos, vamos, vamos, Chile! Gracias a quién? Gracias a... Gracias a los tres chanchitos y... Carpecería entre cortes. Entre cortes, güey. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Gol! ¡Golazzo! 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 ¡Le, le, le! Sí, sí, sí! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Viva los tres chanchitos! Nada, nada, nada. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡La caló! ¡La caló! ¡La caló! ¿Qué? ¿Gol de Bolivia? ¡Estáis güeando! No están hueando Vamos, vamos los chilenos Que están los chilenos a ganar Bueno, yo estoy tomando ahora Agüera Wolfman Esto me lo trajeron a Milo Caro, gracias Tengo una actitud de Piscis Piscis, es un signo De verdad Saludos para mi tía que es Piscis Y un saludo para Radio Ambrose también Independiente que estamos en realidad Saludos para todos Saludos para todos Saludos para todos Saludos para todos Eso, eso, muy bien Oye, estos bolivianos, ¿que dan a ganar los argentinos? 8 minutos No, si no lo hicieron en los 90 menos no será 2 Ay, loco, es un gol chilenos vamos a saltar Vamos, vamos, vamos Vamos Chile Si es un gol chilenos, te pongo un cuazo para ti Vamos, vamos Vamos Chile Vamos, vamos ¡Colo final, weon! ¡Colo final, weon! ¡Colo final, weon! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, Vamos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! A ver, 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 ver ¡Pensal, penal! No fue mal, no, no fue mal El penal a favor de Chile El penal es por el oficio de los tres al chile Aquí está el corte también El penal a esta hora Estoy más nervioso Qué cosa que te me envió El penal es más nervioso que boliviano en el titán ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay papito! ¡Mirán! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale! ¡Gol! ¡A ver, Arturo! ¡Gol! ¡Está en la tarde! ¡Vamos! 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 ¡Vamos gol! ¡Gol! 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 ¡Galalto! 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 ¡Joder! ¡Que me vuelvo a decir! ¡Dick y dejos! ¡Hoy diálogo ganado! Estoy ganado ¡Galado! 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 ¡Ahora sí! ¡Se ha llegado! Oye, ¿cuántas hay que pasarle al árbitro? Oye, hay que mirar un pedo enchajado Oye, pídale a comer una hermesita Dile al árbitro que ya tenemos el seripano Oh perrito Me cagué, no me caí Voy a darles al baño Ojo Muy bien, muy bien, bien En las manos, en las manos ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba colocado acá de Viva Linares ¡Vive, weón! ¡Vive Linares! ¡Vive, Viva! Oye, contento porque Ganó Chile, por pura cuella, sí, compadre Pura cuella, compadre Estamos aquí con los chicos Un saludo a su mamá, cualquiera Hola, papá, gente que está escuchando hasta ahora Radio RTM Nos encontramos acá en los estudios Feliz porque han terminado el partido del día de hoy Oye, está complicada la cosa La vimos harto diciendo, la vimos pelúa La vimos más que pelúa A ver, cualquier pelo... Un saludo a todas las familias del tercero B Del colegio Beléatronco Un saludo a todos Un saludo para todos Y nuevamente gracias a los chicos de RLL Por dejarnos ver el partido acá Oye, gracias a ustedes nos dejaron peluñitos, compadre ¡Viva! 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 ¡Viva!